Kendall Jenner le dice a su familia que está embarazada y que está comprometida como parte de una broma pesada. Este fin de semana Kourtney Kardashian tuvo como invitada a Kendall Jenner en el canal de YouTube de su marca Push. Las hermanas aprovecharon la ocasión para promover el tequila de Kendall con un happy hour en el que jugaron a verdad o reto. Y como ya se imaginarán, trago tras trago los retos fueron cada vez más y más pesados. Tengan en mente que Kendall ha estado saliendo más o menos por un año con el basquetbolista de la NBA Devin Booker y en un reciente episodio de Keeping Up With The Kardashians, la modelo reveló que le gustaría tener hijos muy pronto. Y bueno, durante su juego a Kourtney se le ocurrió retar a Kendall a llamar a su mamá Kris Jenner y decirle que ya estaba embarazada de Devin. Vean ustedes… Así es, la pobre de Kris se ilusionó tanto con la noticia que ya estaba lista para subirse a su coche e ir a abrazar a su hija, por lo que Kendall tuvo que revelarle que todo era una broma. Pero Kendall y Kourtney no pararon ahí. Tras la broma del embarazo, Kourtney desafió a Kendall a decirle a toda su familia que se acababa de comprometer. Y aunque Kendall en un principio titubeó pensando que Kris la iba a delatar, la joven estrella se animó ya que a su parecer este desafío era más creíble debido a cómo va su relación con Devin. Y después de que Kendall envió el mensaje de texto al chat familiar, sus hermanas la llamaron de inmediato, comenzando con Kylie. Quién fue la siguiente en llamar, pero ella tampoco se lo creyó. Y Khloe fue la última en llamar, pero la pobre cayó redondita. O sea, en realidad estaba súper emocionada por Kendall y Devin. Y bueno, aunque Kendall y Devin no están comprometidos en este momento, ni tampoco esperando un bebé, será interesante ver si sus hermanas le creen cuando puede que llegue ese día. Mi pregunta es, ¿ustedes podrían jugarle esta broma a su familia? Porque a mí la verdad me matan. Pero bueno chicos, cuéntenme qué opinan de todo esto y después hagan clic por acá para ver más videos.